Tomás, muchas gracias por tu tiempo. Para nosotros es un gusto, un orgullo, conversar con una estrella de la categoría, con una estrella del Club Deporte Santo Fagasta. A pesar de que quizás es tu primer año con esta camiseta, has demostrado mucha calidad, mucho temple, y sobre todo te estás convirtiendo en una figura dentro de un equipo ganador. ¿Cómo te has sentido estos meses desde tu llegada a Chile? ¿Cómo has estado viendo lo que ha sucedido contigo a nivel personal? ¿Cómo ves esta continuidad, el trabajo con el equipo que está ahí? Está muy cerquita del título y sobre todo del ansiado ascenso a primera. Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un trabajo de menor a mayor. Llegué en enero con mucha ilusión de poder venir a esto, a poder pelear el ascenso, poder lograr el objetivo que cuando hablamos de la comunidad yo te dije que venía para ascender. Creo que el equipo se está adaptando muy bien. A medida que van pasando los partidos, creo que el equipo se afianza totalmente más. Ahora tenemos que ratificar lo que estamos haciendo afuera de casa, ratificarlo en nuestro estadio, que creo que si logramos ese plus de poder sumar muchos puntos también de local, vamos a estar casi seguros que no vamos a poder quedar con el ascenso. Creo que el equipo va de menor a mayor y para mí los objetivos se coinciden de menor a mayor. En ese camino, el hecho de ganar en esta recta final se hace quizás un poco más difícil o fluye todo para quizás conseguir estos triunfos que en la cancha sabemos que los partidos son muy peleados, pero existe esa confianza que uno dice, bueno, salgo como ganador quizás un partido X, de los que quedan, por ejemplo. Sí, sin duda, sin duda que el equipo está con esa confianza, está con ese plus extra de que sabe que está bien, que está haciendo partidos muy buenos y que creo que a los rivales le sumo un rival muy, muy complicado. Entonces creo que tenemos que seguir por ese mismo camino y aprovechar ese plus extra para quedarnos con estos partidos que son sumamente importantes. ¿Y la localía, cómo la viviste al principio de año? Me imagino que nunca te pensaste jugar en Calama, que dentro de todo queda para la gente que no conoce un poquito más de dos horas y media, tres horas en bus, ustedes viajan en bus, en una cancha que es linda, sí, pero bueno, está lejos de Antofagasta y dentro de todo tiene estos condimentos de altura, del calor. No sé si sentiste esa diferencia en los primeros partidos y bueno, de la vuelta acá a Antofagasta al Calvo y a Escuñán, ¿qué te ha parecido esa transición? ¿Cómo has visto también el cariño de la gente, esa atmósfera que se genera de local, obviamente, en la casa de ustedes? Bueno, primero creo que Calama sí, es diferente, la altura se siente, la pelota viaja, en mi caso, que soy arquero, por ahí no corro, sí se siente que la pelota viaja muchísimo más rápido, se mueve más, cuando uno le pega también a la pelota, con solo tocarla, la pelota viaja sola. Creo que el equipo se adoptó bastante bien a ser de visitante local en Calama, pero lo lindo para mí es jugar acá, en nuestro estadio, con la gente, ese cariño que te brinda la gente creo que es algo hermoso y que por ahí sí, la gente por ahí tiene un poco de ansiedad acá en los partidos, pero bueno, es normal también de que pase y creo que con la gente y nosotros desde adentro, es lo que yo siempre dije la primera vez, que uno para lograr los objetivos importantes necesita que todas las ramas vayan de la mano, tanto jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y por supuesto el hincha que es el que apoya. Si se complementan esos cuatro elementos, creo que tenemos muchas posibilidades de pelear arriba como estamos ahora. En esta diferencia de cancha, por así decirlo, ¿encuentras o consideras que Calama era más propicio para ganar los partidos o Antofagasta también tiene esa ventaja por ser la localía de ustedes como casa propia? Te lo pregunto porque quizás hubo una racha de partidos donde no se ganó y en Calama, salvo ese partido con Santiago Wanders, que un mal arbitraje quizás impidió que ustedes sumaran, en Antofagasta quizás se ha visto por un tema, no sé si de la cancha o por un tema también de esta ansiedad que pueden tener ustedes también como futbolistas de volver al hogar, porque la gente quizás no lo escucha todos los días de los jugadores, pero jugar en casa es muy muy importante para ustedes. Sí, sin duda, yo sin duda que para jugar en el estadio nuestro es lo más lindo que hay, que es la ciudad donde vivimos, donde es la gente, el nexo entre la gente y el jugador siempre para conseguir cosas importantes tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy unido y de apoyo mutuo, cosas que entonces en los partidos eso se vea reflejado. Creo que por ahí lo que tiene esta cancha es que el piso de la cancha hoy en día no está en tan buenas condiciones como por ahí sí estaba el piso de Calama, que la verdad era impresionante, de lo personal, de la mejor cancha que he jugado acá en Chile. Y nada, por ahí para nuestro juego, por ahí creo que nos beneficiaba un poco más el estadio de Calama, pero eso nosotros nos lo tenemos que acostumbrar a jugarnos acá, porque este es nuestro estadio, acá jugamos con nuestra gente, la ciudad está acá, la gente no tiene que viajar, está al lado de sus casas y lo lindo es ganar y festejar con la gente, no ir a Calama donde ganábamos y había 100 o 200 personas. Vienes de Gimnasia de Grima de Mendoza, un equipo que te vio debutar y que también te vio conseguir títulos a nivel individual, digamos, de imbatibilidad, récord de imbatibilidad, fuiste un arquero reconocido en la categoría. ¿Te da alguna nostalgia todavía recordar Mendoza, tu club pasado? ¿O ya solamente es el presente, el futuro con Antofagasta? ¿Se extraña de alguna manera el fútbol argentino? ¿Es fácil para ti como argentino, como un jugador, digamos, que trae la espalda a ser campeón del mundo, porque Argentina es campeona del mundo? ¿Venir a Chile que quizás entendemos no es el mismo mundo futbolero de Argentina? Pero bueno, acá creo que estás haciendo muy buena campaña y seguramente esto va a ser un trampolín gigante para tu carrera. No, creo que la verdad, el gimnasia, como siempre te digo, ha sido mi casa, me he criado en el club, soy hincha, fanático del club, pero hoy más que nada lo miro y vivo como un hincha, nada más. Hoy tengo la cabeza 100% acá, la verdad que estoy feliz en el club, estoy feliz viviendo en la ciudad, me siento muy cómodo, la gente también me da su cariño y eso es importante para uno, sentirse reconocido, entonces creo que hoy en día mi cabeza y mi sueño pasa solamente acá en Antofagasta. Debutaste, si no me equivoco, con 21, 22 años, ¿no? Con 19. Con 19, pero te consolidaste ya en primera 21, 22 años. ¿Fue algo que tú te esperabas realizar o lograr? ¿O para el arquero siempre se carga quizás con un estigma de que estás obligado a debutar tarde? ¿Quizás 25, 26 años, quizás, qué sé yo, reemplazar al titular porque lo expulsaron o se lesionó y no porque te lo ganaste quizás en la semana o en el mes de entrenamiento? Sí, la verdad que por ahí el arquero es como vos decís, es un puesto raro, que hay que tener mucho temple, mucha cabeza, porque uno, como vos decís, por ahí especula de debutar por ahí más de grande. A mí me llegó la oportunidad de joven, creo, para ser arquero, entonces creo que, bueno, también puedes ir tú y saber estar preparado para cuando a uno le llegó la oportunidad, porque creo que las oportunidades a los jugadores le llegan, pero hay que estar preparado, porque si uno no está preparado, el tren pasa y los trenes pasan pocas veces. Y para un arquero, ¿cómo te enchufaste esos primeros partidos de titular indiscutidos? ¿Son de más nervios? ¿Son de más disfrutarlo? Y quizás de ver el fútbol a nivel competitivo, no como una entretención, como una joda, por si, no sé, se gana, se empate o se pierde, da lo mismo, creo que no es así. Pero tú como arquero, ¿te permitiste disfrutar esos primeros partidos, ese primer año, digamos, de titular indiscutido en gimnasio? Sí, la verdad que hay que ver en qué ese disfrute que le llamamos es relativo, ¿no es cierto? Porque uno tiene mucha exintigencia, tenemos muchas presiones y por ahí los primeros partidos de uno canaliza todo eso, pero después a medida que uno va pasando y va atajando más partidos, va teniendo más partidos encima, creo que se empieza a disfrutar más y hoy en día lo recontra disfruto y por supuesto que si empato o pierdo me voy enojado a mi casa porque yo soy ganador y a mí me gusta ganar, entonces, pero va más allá de disfrutar el partido, creo que hay que disfrutarlo porque más allá de todo no deja de ser un juego y que tiene tres posibles resultados, ganar, empatar o perder, entonces creo que para uno acostumbrarse a poder vivir de esto tiene que entenderlo, a mí hoy todavía esa parte me cuesta, yo al gustarme tanto, tanto ganar, por ahí no entra en mi cabeza otro resultado, entonces me cuesta eso. Quiero quedarme con eso que dijiste en relación a quizás una sana comparación entre lo que es la idiosincrasia futbolera argentina con la idiosincrasia futbolera chilena, ¿cuesta más perder en Argentina que en Chile? ¿O perder es igual en todos los países donde se juegue fútbol profesional? No, en mi caso lo que yo pienso a mí es perder igual en un reducido ahí, perder en un partido, un antofagasta o haber perdido un partido cuando perdí con gimnasia, creo que eso va más en la idiosincrasia de cada uno y no en la idiosincrasia de un fútbol o del otro, creo que eso va en la persona de cada uno, cómo se lo toma cada uno. Y bueno, cuando te toca ser un arquero gana partidos, eso lo sabes tú de inmediato o esperas llegar en el vestuario para que los compañeros te digan te pasaste, fuiste la figura, crack, la rompiste, capo, o eso en la cancha tuya te das cuenta de que estás teniendo quizás una buena tarde, una buena noche y estás siendo quizás la figura por el nivel de atajadas que has demostrado. Creo que en los últimos partidos hemos destacado tu nivel de atajadas porque no vemos todos los días ese nivel de reflejo y ese nivel también de capacidad, o sea, no solamente en tu metro cuadrado estirar tus extremidades o volar, sino que estás llegando a rincones donde no sé si muchos arqueros llegan en esta categoría. No, creo que uno se da cuenta, se va dando cuenta en el partido y yo soy muy autocrítico conmigo mismo, entonces creo que me doy mucho cuenta cuando atajo bien o cuando no lo hago tan bien, entonces creo que eso es bueno, tener autocrítica con uno mismo y ser autoexigente porque es lo que lleva siempre a mejorar y para mejorar tenemos todos los días para aprender. Yo te preguntaba fuera del aire antes de comenzar esta nota por algunos referentes que puedas haber tenido en tu formación, en tu juventud. Tú eres un joven de casi 25 años, naciste en el 98 y yo te decía fuera de aire que quizás no conociste a jugadores que dentro de una generación marcaron el fútbol sudamericano, por ejemplo René Higuita, José Luis Chilabert, Sergio Goicochea, el Mono Burgos. Desde tu nacimiento para acá, ¿quién podría ser un referente para ti, más allá del equipo o la camiseta que viste, sino que un referente, alguien que tú tenías quizás un póster en tu pieza allá en Mendoza? Un referente que siempre me ha gustado y he seguido mucho ha sido Iker Casillas. Casillas siempre ha sido un arquero que me ha gustado mucho su estilo, su forma, la contextura física es muy parecida a la mía, creo que siempre he mirado mucho a él. ¿Debutó joven Casillas también? Sí, debutó joven, como la 18 creo que debutó en Real Madrid. Eso de debutar joven también es como algo que puede anclarse con eso de tener quizás un referente, alguien que debute joven como tú o alguien que quizás no lo ves como tan mayor. Sí, la verdad no lo había mirado mucho por ese caso, sino lo miraba mucho por cómo me gusta su estilo, cómo atajaba, su rápido de pierna, veloz, mucha lectura de juego, y bueno, nada, creo que esas cosas son parte de lo que es un parecido que tengo a él, digamos, y nada, me gusta esa forma de atajar. Por ejemplo, ¿qué opinas de Dibu Martínez que fue campeón del mundo con Argentina? ¿Qué opinas de quizás esas cosas que le meta a los partidos? ¿Eso es muy propio del argentino o es de cada uno también? No, es un fenómeno, en realidad. Todo lo que sirva para ganar, yo siempre digo bienvenida sea, si es con locura o no es con locura, con inteligencia. Si sirve para ganar y no sirvió para ser campeón del mundo, lo vamos a reconocer hoy al Dibu toda la vida. ¿Y tú te consideras alguien más que habla con los rivales como cuando toca? ¿O eres también de hablarle en el oído, en algún córner, algún delantero, joderle un poquito la cabeza, como se dice? Sí, más tranquilo, más al oído, no tan a la vista. ¿Qué te pareció Antofagasta? De repente en Chile hemos tenido información de que futbolistas o no les gusta salir de Santiago, que es la capital donde quizás pasa toda la vida, toda la entretención, toda la cultura. En Chile muchas veces se ha generado esta frase de que Santiago es Chile. Y para los antofagastinos, para nosotros por lo menos como medio de prensa, sentimos que Antofagasta es Chile. Entonces, en esa quizás dualidad de creencia, ¿cómo has visto tú la ciudad? Más allá de lo bien que te tratan quizás cuando gente te reconoce o la comodidad que tú puedes tener por ser futbolista profesional, pero ¿qué te parece la ciudad de verdad? ¿Te parece algo que es agradable, el clima, la playa? La verdad, la verdad, yo estoy muy muy contento con la ciudad. Me encanta, tiene un clima que para vivir creo que debe ser de los mejores climas del mundo. Sin duda, no hay invierno, no hay frío. Es una ciudad donde todo te queda cerca, el medio de transporte público anda muy bien y creo que dentro de todo es una ciudad que se maneja, se puede manejar fácilmente. Yo entiendo lo que me decís cuando decís de los santagrinos, porque en Argentina pasa lo mismo. En Argentina pasa que Buenos Aires es el centro de todo y yo creo que soy de provincia de Mendoza. Para mí mi país es Argentina, es lo mismo que Paraguay, Antofagasta. Entonces creo que para vivir es una ciudad hermosa, fantástica, con un clima hermoso, tener mar, playa, creo que no hay nada para enviarla a Santiago. ¿Y la expectativa con el equipo? ¿Te imaginaste quizás estar a esta altura de la temporada, faltando nueve partidos, estar quizás tan cerquita de ser campeón, es algo que se ha ido formando semana tras semana, fecha tras fecha o es algo que tú también has incorporado dentro del vestuario con esta mentalidad ganadora que estamos conociendo de ti? O sea, ¿llegaste el primer día quizás sabiendo vamos paso a paso o realmente desde el primer día quizás se ha gestado esto que tiene al Puma peleando bien arriba? No, yo fui bien claro y desde el primer día, siempre que me hicieron la primera nota, dije que acá venía con un objetivo y con un objetivo claro, que el objetivo era ascender. Entonces creo que en esta instancia para poder estar en ese objetivo, me he imaginado estando en esta altura que estamos, peleando arriba por el primer puesto, creo que hay que ir partido a partido y para nosotros son nueve finales. Ni importa el partido de Santa Cruz, el partido más importante hoy, el único que importa es San Luis, y ir así partido a partido, que yo creo que así es como vamos a conseguir el objetivo grande. Es una pregunta un poco cliché, pero no te la puedo dejar de hacer. Cuando uno habla en la previa de un partido con etiqueta de final, ¿eso te genera quizás una tensión extra? ¿O para ti como futbolista tú abrazas esas finales y tú dices, bueno, para esto soy jugador profesional, para esto quizás me criaron, para atajar en finales? Sí, tal cual, es lo que vos decís. En lo personal, en los partidos importantes a mí son los que me encantan. Creo que es el que todo jugador quiere jugar. Son partidos que te marcan hermosos. La verdad que se genera un clima hermoso, viene mucha gente a la cancha, se vive la semana diferente. Sí, por ahí genera un poco más de ansiedad, pero no de nervios ni de eso, porque creo que estamos preparados, estamos acostumbrados a estos tipos de partidos, y nada, es lindo poder disfrutarlos y obviamente que hay que ganarlos. Las últimas dos y terminamos. ¿Qué te parece la influencia de la gente en estos partidos de local de Antofagasta? Más allá de los resultados cuando el árbitro pita el minuto final. ¿Sientes que acá la localía es algo que puede permitirles también a ustedes ganar un partido que está apretado, un partido 0 a 0, los últimos 10 minutos ir a apretar al rival? ¿Ha sentido que la gente apoya en ese sentido? Porque siempre hay un debate acá del tema de la gente que puede ingresar al estadio por un tema de aforo, que eso lo decía obviamente el club, ustedes no tienen responsabilidad. Pero hemos sentido que de las 2.000, 3.000 o 4.000 personas que han venido semana tras semana, hay un fanatismo que se identifica con la manera de jugar de ustedes. Sin duda, sin duda que la gente es lo que te dije hace un rato, sin duda que sirve, apoya, se siente cuando la gente grita, uno siente que tiene que ir para adelante, que tiene que empujar. Y bueno, son fuerzas y son elementos que se juntan para el objetivo que tenemos todos, tanto el hincha como nosotros, que queremos ver de nuevo al Puma en primera y poder pelear cosas importantes y lindas como este club está acostumbrado a hacerlo. Y la última, que espero que no suene tan picante, porque para nosotros ha sido un tema todo el año. Bueno, de concebir esta camiseta, yo en lo personal digo, Antofagasta es el Real Madrid de la primera vez en Chile. Y uno podrá escucharlo y decir, bueno, está un poco loco. Pero nosotros, por la grandeza de la ciudad, por la grandeza de este club, más allá de los títulos, es el presente. Este equipo viene de jugar Copa Sudamericana, pelear importantes cosas en los campeonatos de primera división antes del descenso. Y hemos debatido que es título o nada. Pero no como algo que sea obligatorio para ustedes o para la institución como club de fútbol, sino que sentimos que el equipo está en una sintonía donde hasta suena un premio de consuelo de decir, bueno, si es que no salimos campeones nos conformamos con el playoff, con la liguilla, con el reducido, si se quiere. Entonces, ¿ustedes lo sienten así o tú en lo personal? ¿Cómo podrías quizá responder ante esta petición de muy buena onda, de muy buena manera, de todo el mundo Puma? Yo lo creo igual. Yo creo que el año hay que coronarlo ascendiendo. Sin duda que sería hermoso y fantástico poder ascender directo, porque creo que tenemos todo para poder hacerlo con el primer puesto. Creo que el equipo está pasando por un muy buen momento. Tiene muchos jugadores rindiendo en un alto nivel, entonces creo que tenemos las condiciones para poder hacerlo primero. Pero si no se puede primero y me decís que vamos a ascender por la liguilla, bienvenido sea. Nuestro objetivo es ascender y a final de año tiene que estar el equipo en primera, sea por uno o por otro lado.